Siempre al final dejamos ocho canciones para... Bueno, no sé de qué os extraña, o sea, cada uno hace su bis lo que quiere. Bis, 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 yo sé, como el bis naranja, o sea, entonces le damos con mucha candela. Bis naranja, bis cristal. Soy el niño que vivía, la viñeta de ese cuento, de esa casa que era un patio, patio que antes fue convento. Soy mi ropita en la azotea, bajo el sol del mediodía. Soy el último romano del barrio Santa María. La tina de agua fría, la pila del lavaero, la cogera de mi tía. Soy el caldo del puchero, soy el hijo de mi mare. Soy el cano que regresa, soy el viento de levante que se sube a la cabeza. Soy el pozo que guarda el manantial de los años que se fueron. Soy la arena que no acaba de tapar, la ceniza de febrero. Soy el cañón de la esquina que para el tiempo. Yo ando siempre contra el nudo, soy la plata del agua, su bendita nudo. Soy mi casita de colores y en el campo del sur, soy de piedra y no se nota simplemente. Me ha puesto peleado con el poniente. La puerta del tierra, la puerta del mar, yo soy como la ola que igual viene y se va. Lleva un portito del puerto, las gaviozas presumían. Un gitano que se muere en la calle jamonería. Solo creo en una patria, una copla por la viña. Yo no beso más bandera que los ojos de mi niña. No tengo más religión, no tengo más religión que tu risa, tus dolores. Libertad, ¿dónde hay más libertad que en la plaza de las flores? Soy el cañón de la esquina que para el tiempo. Yo ando siempre contra el viento, soy la plata del agua, su bendita nudo. Casita de colores y en el campo del sur, soy de piedra y no se nota simplemente. Aunque esto pelea con el poniente. Las puertas de tierra, las puertas del mar, yo soy como la ola que igual viene y se va. Yo no tengo más fronteras que en la nube de mi mar. La alema de mi reina, soy la estreza del rosario. Después de ti el infinito, después de ti nada más. Por más que pasen los años, mi amor, no pasará, 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 por encima del hombre y del hambre. Pasará, pasará, por entre los muros y los alambres. Pasará, 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 como a tu lado no prefijero. Pasará, pasará, jamás no dudaré que te quiero. Pasará, 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 pasará. Pasará, 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 pasará. ¡Gracias!